Competidora del equipo amarillo, ¿la conocen? ¿Se siente en competencia? ¿Está presente o más ausente en esta temporada 11? Le preguntamos a nuestros legadores, ¿ustedes saben quién es Natalia? Y la mayoría dijo, no conocemos a ninguna Natalia, miren. Hoy nos enteramos de que en calle 7, la temporada número 11, existe una Natalia. Ahora sí, este duelo, ¿puede definirlo Natalia si le da el punto al equipo amarillo? Depende de Luna darle el empate al equipo rojo. Le vamos a preguntar a las gladiadoras si la conocen. Migueli, ¿conoce a Natalia? Natalia, sí, creo que sí, no sé, creo que he escuchado ese nombre. Rojo, amarillo, banca, la novia de alguien, ¿qué hace? ¿No la conoce? Creo que Yanic tiene una novia que se llama similar o se llamará así, no, no sé, muy bien, creo que sí, Natalia. ¿Usted no la conoce? No. ¿Usted no la conoce? No. No sé por qué Natalia se cierra tanto cuando está aquí y desaparece Natalia, desaparece Natalia. Solo habla cuando hablan de Yanic y todo eso ahí aparece, digamos, pero después creo que le gusta estar calladita y como que no, no me meto en ningún lado y prefiero estar así. Natalia. Sí, me suena, pero últimamente como que no aparece mucho, ya no se la nombran. Oiga, ¿pero ella está en esta temporada? Parece que sí, ¿no? Pero no sé mucho. ¿Vos sos Natalia? Natalia, claro. Es distinto. Es distinto. No, la verdad que no, creo que en la anterior temporada sí había Natalia, creo que era novia de Yanic. Ahora, la verdad que no sé, la verdad que no he escuchado, ni siquiera la he visto. Natalia, no sé, últimamente no la he estado viendo o es que no ha estado hablando, que no la he escuchado hasta ahorita, ¿no? ¿No está en su equipo o no la conoce? Al parecer no está en el equipo porque no se la escucha, ya no recuerdo ni cómo era su voz, ¿no? Natalia es una laiadora bastante... Se gusta mucho con usted, ¿no? No, 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 simplemente que es compañera de equipo y siempre la veo ahí a mi lado, digamos, pero no habla mucho. Pero es reservada, se podría decir. Natalia. No, ni idea, para nada, no, no me suena. A Natalie. Natalie, yo sí, ¿no? Pero también me dicen Natalia, pero otra que está en competencia. Ni fu ni fa, ni fu ni fa. Se olvida que entró a calle 7, creo. ¿Conoce alguna Natalia? Aparte de usted, yo. Aparte de usted, yo. Pero, ¿usted es Natalia? Sí. Mucho gusto. Natalia, ¿se enteró que usted está en un reality show? Sí, por ahí va la cosa, sí sé, pero ¿qué puedo hacer? La verdad creo que ando en mi mundo, creo que es eso. Pero sabía que el mundo, bueno, de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video